La historia de la humanidad La historia de la humanidad La historia de la humanidad Nos obliga a hacer cosas Cuanto más miedo tenemos, más poderoso se vuelve Nunca digas su nombre ¡Tenemos que ayudarles! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡King! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡No, no! ¡Es una trampa!